Amigos de las redes sociales, nos encontramos hoy en el barrio del Puente Hidalgo, un barrio emblemático de nuestra ciudad. El motivo es la inauguración de la décima calle sur poniente, ahora denominada la calle del barrio del Mitotero. En esta obra fueron beneficiadas un aproximado de 10 familias. Van a tener una calle digna, una calle colorida, que es lo que más pedía la ciudadanía. Se beneficiaron barrios como el barrio de La Arenal, el barrio de La Fileta, el barrio del Puente Hidalgo y el barrio de San Sebastián. Es una obra que llevó un presupuesto aproximado de 900 pesos. Se rehabilitaron 30 baches, un aproximado de 50 metros a la distancia que pueden observar. Siendo las 6 de la tarde, damos por inaugurado esta calle. la calle del Mitotero. Gracias. Espero que sea de su agrado. Si pueden pasar para que puedan checar. Gracias. ¡Emanuele! 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 El secretario de Asuntos muy importante, se acaba de desayudar esta calle, como ven, colorido, rojo, ahí está, esto es una fiesta. Muchísimas gracias a los que siguieron la televisión, mi nombre es Carlos Pérez García y esto es Margarito Lorde, no se enoje, y si se enojan los del ayuntamiento, pues pónganse a trabajar, y si se enoje, pues pónganse a trabajar, y bueno, en su modo, que lo vamos a hacer, ahí nos vemos. Hola amigos de las redes sociales, esto fue una pequeña inauguración de la calle de la décima avenida, hoy terminamos y damos por concluida esta calle. Estamos contando con todo el apoyo de la ciudadanía, que se reunieron hoy para dar como fecha importante la rehabilitación de esta calle. La coloreamos para que se distinguiera de las demás. Con el presupuesto de todos, logramos realizar el bacheo de 30 cráteres que se encontraban en esta calle, que desafortunadamente ya no quisieron rehabilitar. Hoy está al 100, vean. Un saludo para todos los amigos que me están viendo, que siguen la página, bueno, que siguen mi página. Esto es, es una pequeña, pequeña, es. Demostración de lo que los ciudadanos podemos hacer si nos unimos. Hoy fue un día de bachear en toda la ciudad. Y gracias a Dios se unieron muchas personas, se unieron muchas personas para sus barrios. Y qué bueno que es una cadenita esto de, de, de buena vibra para todos, de, de ayudar a Comitán. Vean todos los que se reunieron el día de hoy. Todas las personas que, que fueron beneficiadas con todo esto. Ellos no pusieron, no pusieron nada, nada, nada de su bolsa. Este, nada más fue, este, fue con un poco presupuesto lo que se logró hacer. Saludos hasta Australia. Para mi amiga María Fernanda que nos está viendo. Para que vean lo que se puede hacer si nos contamos todos. Saludos a mi amigo Marco López, Alex López, Adelia hasta Veracruz. Marcos Mazariegos, a mi amigo Jesús Ruiz, Ángel Vidal. Eddie Guillén, César Vargas, hasta Estados Unidos. A la pelusa Rafael González, Valeria. Otra vez a mi amigo Ciro Aldin que siempre está listo. A Javier Paul y Zaguirre.